Voy a dejar la puerta abierta pero no de par en par Voy a arrancar del racimo de mis rencores El peor de tus errores Para verte sin miedo a perderte Y quitarme la venda de enfrente Y saber que no eres santa, yo no fui tan transparente Es de esa clase de mujeres que gozó al volverte loco Y pensar que si la toco, vaya lío en que me enredo No le gusta que le cante tampoco que le hablen feo Si la dejas te suplica, si se embarra te salpica Si porque la tenía larga o la tenía muy cortita Si sonrío es de algo malo, si me callo es que algo tengo Si me agota la paciencia, dice que nunca la entiendo Y otra de los malabares para poder convencerla Que una sola gota de agua no desate la tormenta Y obviamente tanta tensión Cualquier soga revienta Cualquier soga revienta, mira cualquier soga revienta Cualquier soga revienta, mira cualquier soga revienta Y pensar que si la toco, vaya lío en que me enredo No le gusta que le cante tampoco que le hablen feo Si la dejas te suplica, si se embarra te salpica Si porque la tenía larga o la tenía muy cortita Si sonrío es de algo malo, si me callo es que algo tengo Si me agota la paciencia, dice que nunca la entiendo Y otra de los malabares para poder convencerla Que una sola gota de agua no desate la tormenta Y obviamente tanta tensión Cualquier soga revienta Cualquier soga revienta, mira cualquier soga revienta Cualquier soga revienta, mira cualquier soga revienta Cualquier soga revienta, mira cualquier soga revienta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.